El tiempo como lo entendieron los griegos y lo definieron en su idioma Kronos, su naturaleza es cuantitativa, es el tiempo secuencial, lineal, tiempo medible, ejemplo nuestro reloj, el calendario. Kronos es el tiempo real, lo inexorable, cuyo paso nos lleva inevitablemente a la muerte. El Kronos es la realidad de la vida. Dios es dueño de este tiempo, pues Él todo lo hizo, hizo el tiempo, es el Señor del tiempo. Él es el Dios de la historia. El Kairos es el tiempo perfecto de Dios, que engloba este tiempo que Él ha creado y que se le ha denominado el Kronos, lo inexorable. Este tiempo de Dios es un tiempo correcto, es el tiempo especial donde Él interviene, lo adecuado. La naturaleza de este tiempo es cualitativa, es el tiempo oportuno, tiempo supremo, es el tiempo señalado en el propósito mismo de Dios. Es en este tiempo donde algo especial sucede. Es el tiempo de los sueños, es el que nos devuelve la esperanza a la vida. Son esos momentos que sabes, que sientes, que es necesario actuar en algo, porque si no, el momento se difumina, se escapa. La vida transcurre en el Kronos, pero está hecha de pequeños y grandes Kairos, porque la vida es la suma de todos los momentos especiales y de calidad que vamos experimentando. Muchas veces estamos afanados por el Kronos, viendo el reloj, aferrados a ese tiempo. Tanto que descuidamos y desaprovechamos el Kairos, el momento especial para Dios. El Kairos, pues, es ese tiempo donde las cosas imposibles son posibles. El hombre debe reconocer una cosa. Estamos viviendo en el tiempo humano, pero de pronto ese Kairos irrumpe en la vida de los hombres, produciendo los milagros más extraordinarios, porque es el momento de Dios con un propósito. Tiempo de visitación, tiempo de cosecha, tiempo de bendición. Abramos nuestro corazón, queridos hermanos, y dejemos que este momento sea nuestro tiempo con Dios, sea nuestro Kairos, y que el Kronos, el tiempo inexorable, entonces adquiera sentido y significado, porque Dios está con nosotros y nos ofrece la abundancia de su bendición. Gracias por ver el video.